Bien, bien Daniel, Daniel acaba de practicar patada y sanchito de tierra Bien, bien sea, así sea su competidor de buena élite Lucha de gigantes, pesos pesados, 150 libras Le di a mal al sea Nunca más te sale sea Excelente, el camarón le asusta como la wea Ya, pues colóquenle coló Ya, pues hombre Sanchito de tierra otra vez Ya, pues hombre Dale, si, o sea después de esto se cortan las piernas Costado puño, doble Vamos Ya, pues si hay los puños Bótale al suelo, vea Y los siguen, un cabezazo Esas palabras no son aptas para reproducir Bien Buena, casi, casi dice A Ya, casi Greta Tème Sekecho I A B Aplausos